Muchísimas gracias por estar ahí, lo reiteramos siempre que tenemos oportunidad de decíoslo, gracias por acudir siempre a la llamada de Radio Cierzo y bueno, seremos breves, muy breves porque los protagonistas son ellos. Como he dicho, gracias por estar ahí porque sin vuestra presencia no tendría sentido esto y sobre todo, sobre todo, muchísimas gracias a José Luis, a Alberto y a José Luis porque en estos tiempos en los que el compromiso con la vida social y municipal está tan fastidiado, se agradece muchísimo que personas como ellos tres y las otras personas que conforman las listas tengan la disposición por trabajar por nuestro pueblo. Vamos a valorarlo y vamos a ver qué nos ofrecen. Simplemente, de nuevo, queremos recalcar que la estructura del debate se discurrirá en bloques temáticos, las personas que habéis enviado anticipadamente vuestras preguntas tendréis la oportunidad de hacerlas dentro de cada bloque temático y al final habrá un turno libre de preguntas. El amigo Víctor y yo estaremos moderando el debate y bueno, esperamos que humildemente os sirva para poder estructurar vuestra decisión de voto que es muy importante. De nuevo, muchísimas gracias por acudir y si nos lo permitís, nos gustaría dedicar este programa a una fiel oyente de Radio Cierzo que seguramente que tendrá ahí la emisora encendida. Este programa va por Pilar Cho. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a comenzar con una intervención libre inicial de cada uno de los candidatos que van a disponer de tres minutos para presentarse ante vosotros y vosotras. Un segundo, ya los nervios del dicto me han hecho olvidarme decir que el orden de intervención será estrictamente por orden alfabético. Coalición de Izquierdas de Cascantece, Partido Socialista P, Unión del Pueblo Navarro U. Bueno, pues he hecho este... Bueno, vamos a guiarnos por lo que conocemos todos, Susana, no pasa nada. Bueno, eso. He hecho el inciso de ellos, Eva. Tenemos, por lo tanto, una intervención inicial de cada candidato de tres minutos para que se presenten entre vosotros y vosotras. Por lo tanto, damos inicio a esa presentación con José Luis Aguado, candidato de Coalición de Izquierdas de Cascante. Espera, empiezo ya aquí a cogerme el tiempo, ¿no? No te preocupes que te lo controlo yo. Ya, ya, ya. Pero para saber yo. Hola, buenos días. Según no, me voy a presentar ante todos vosotros y vosotras. Soy José Luis Aguado Martínez, candidato a la alcaldía por parte del grupo CID, Coalición de Izquierdas de Cascante. Somos una coalición diversa y plural que enclova todas las inquietudes y sensibilidades dentro de la izquierda. Es, como muchos sabéis, es la primera vez que me presento como candidato a la alcaldía y me presento con mucha humildad, pero a la vez con muchas ganas de aportar y trabajar en beneficio de Cascante. Aunque sea la primera vez que yo me presento como candidato, la candidatura de CID ya lleva, tiene un largo bagaje de tres legislaturas, lo que significa, que es lo que supone, 12 años de trabajo desde dentro del ayuntamiento y 12 años de experiencia en el funcionamiento municipal. Todas nuestras propuestas de esta nueva legislatura tienen un marcado carácter social y como objetivo principal el bienestar de la ciudadanía. Aparte de los temas que trataremos en los diversos bloques temáticos, voy a comentar y explicar otras líneas de actuación que para nuestra coalición también son muy importantes. Antes, empezaré por la participación ciudadana, que creemos que es fundamental a la hora de tomar decisiones, ya que la participación es un derecho que todas las administraciones deben garantizar y fomentar. La igualdad de género, pues consideramos que es un tema crucial y que debemos garantizar dicha igualdad en todos los ámbitos, sobre todo en el municipal. Queremos trabajar para erradicar la violencia de género y para incluir la visión de género en la contratación y licitación pública. Transición energética. Queremos trabajar para una correcta e inmediata transición energética en el ayuntamiento cascante ante el cambio climático que incluya reducción de emisiones del CO2, alcance de los objetivos europeos en cuanto a contribución de renovables y búsqueda sostenible. Del mismo modo, queremos hacer un centro urbano más amable con los peatones y accesible para la gente con movilidad reducida. En este mismo apartado también tenemos una especial preocupación por los accesos a cascante desde la Nacional 121. Creemos que urge alguna intervención para mejorar la seguridad, porque tenemos las dos intersecciones que casi no es que sean del siglo pasado, más bien, incluso vienen de antes. Y para finalizar esta primera intervención, queremos apostar por una ciudad que sea integradora, en la que no haya discriminación ni por religión, raza o condición sexual. Muchas gracias, José Luis. José Luis, es tu turno. Hola, buenos días. Mi nombre es José Luis Gómez. Soy el candidato a la alcaldía por el Partido Socialista de Navarra. En primer lugar, saludar a todas las personas que estáis aquí, en el Centro Ocultado de Avenida, y a los que nos escuchan a través de las ondas. Agradecer a Radio Cierzo el poder realizar este debate y, sobre todo, no olvidarnos y, sobre todo, felicitar a las madres, ya que es el Día de la Madre. Los motivos principales que me llevaron a presentar mi candidatura, sobre todo, son las ganas de trabajar por cascante. La sensación de que ya era hora dar el paso, tras varios años colaborando con diferentes asociaciones y de maneras. Tenemos muchas ideas y proyectos. Estoy convencido con que el equipo que tenemos y el apoyo de nuestros vecinos de cascante llegaremos a hacerlo realidad. Nuestro programa va dirigido a facilitar la vida de nuestra ciudad, tanto ambientalmente como socialmente. Sobre todo, haremos hincapié en los puntos fuertes de cascante, como la situación estratégica, nuestro potencial turístico, el valor de nuestras raíces romanas, hacer ello una atracción, convertido en un motivo para conocer nuestra ciudad y para una vez que la gente deguste cascante, seguro que quiera repetir. Así que esta atracción haremos un negocio e industrias. Podemos convertir a cascante en un sitio mejor para vivir en la ribera. Con el Parque del Romero, el centro termolúdico, las bodegas Balón de Chaide, estaciones sonoras y, sobre todo, con las empresas que tenemos en cascante. Ahí estaremos nosotros para reforzarlas, cuidarlas y con nosotros crecer con ellas, para que queremos que la ciudad llegue a la industria, cultura y turismo garantice un nivel de vida superior y mejor para cascante. Y Alberto, tu turno. Buenos días. En primer lugar, quiero felicitar a las madres que hoy es su día, a las cuales desde aquí yo pediría un fuerte aplauso. Creo que se lo merecen todas las madres. Bueno, acto seguido, también dar los buenos días y agradecer a Radio Cierzo la oportunidad que nos brinda de conocer nuestros proyectos políticos para estos cuatro años. Gracias también a vosotros por vuestra asistencia y saludar también a José Luis Gómez y a José Luis Aguado por el paseo que andaba a la hora de postularse como candidatos. Aprovechando que estamos ante un numeroso público y está presente Telecascante, me gustaría pedir disculpas al ciudadano por los errores que, sobre todo yo, haya podido cometer en el cargo de alcalde. De todo corazón, de verdad, estoy muy agradecido a la gente por su comprensión y lo bien que me han tratado de corazón, os lo digo. Porque, además, creo que en el conjunto de la legislatura han sido más los aciertos que los errores. Cuando hace cuatro años tomé posesión como alcalde, en la sesión de constitución del ayuntamiento, mis palabras fueron uno de los retos que este grupo se propone es sumar para hacer de Cascante un ejemplo de integración y convivencia. A los que enfatizan diferencias entre unos y otros, yo les digo que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Nuestros vecinos nos piden que nos pongamos de acuerdo, que dejemos los intereses de partido a un lado y miremos por el bien común. Eso es lo que dije y, sinceramente, creo que lo hemos logrado. Han sido cuatro años de estabilidad para Cascante y la estabilidad creo que es buena. Han sido cuatro años de entendimiento y de acuerdos por parte de quienes han querido. Cuatro años de presupuestos aprobados con una mayoría amplia, como nunca antes se había visto, construyendo desde la diferencia por el bien de Cascante. Creo que hemos sido ejemplo para el resto de Navarra y esa siempre será una de las mayores satisfacciones que nos llevamos de estos cuatro años, no solo yo, sino el resto de mis compañeros de UPN. Se entró en esta legislatura sin ningún proyecto y se va a terminar la misma con bastantes proyectos, fruto de lo mucho que se ha trabajado. Entendemos que la administración es lenta, muy lenta. Por lo tanto, estos cuatro años, además de todo lo que se ha hecho, ha servido para sembrar. Y, como digo, la legislatura que viene es muy interesante. Nos encontramos con el plan municipal que se inició con la estrategia y módulo de organización del territorio. Tenemos el convenio con Nasubinsa, gobierno de Navarra, sobre el desarrollo de un polígono industrial con acceso desde la carretera Tudela-Tanazona. Tenemos convenio con Ecnola, efectos de desarrollar un parque eólico en la cantera, para desarrollar energías limpias. Está en medio el canal de Navarra y los comunales de Cascante. Ha abierto el proceso participativo. La continuación de la renovación de las calles y las redes de abastecimiento y saneamiento. Alberto, por favor, puedes ir concluyendo. Bueno, y otra serie de proyectos que están ya abiertos, que creo que habrá que darles continuidad en la legislatura que viene. Por eso, por todo esto, ha sido mi inquietud por la que me haya movido el volver a presentarme. Bueno, como mi tiempo ya se ha consumado. Bueno, pues a continuación, vamos a continuar con este debate y vamos a abrir el primer bloque temático. Es Economía y Hacienda. Vamos a tener cada candidato un turno de 2,5 minutos aproximadamente y una posible réplica. Entonces, comenzamos con José Luis Aguado. Bien, sobre esto de Economía y Hacienda. Lo primero de todo, nosotros, la coalición de izquierdas CIT, de Cascante, lo primero de todo en el tema del presupuesto, queremos que este año los presupuestos sean participativos. Ya se aplica en muchos ayuntamientos y porque creo que el ciudadano, aparte de pedirle el voto cada cuatro años, tenemos que hacerle partícipe de cuando se hagan las inversiones, sea corresponsable con el ayuntamiento y nos diga cuál de esos proyectos es el que más quiere la ciudadanía. A mí me parece que es importante que la gente, la participación ciudadana a la hora de llevar los proyectos adelante. Luego, si hablamos del presupuesto, nos hemos dado cuenta de que el gasto corriente supone el 80% dentro del presupuesto municipal. Nosotros vamos a proponer optimizar y racionalizar el gasto, estudiando y auditando para definir cuáles son las necesidades reales. Lo que no pretendemos es que conlleve perjuicio para las trabajadoras y trabajadoras, ni que la calidad del servicio que el ayuntamiento tiene que dar a los ciudadanos empeore por esto. Y luego, a la hora de las inversiones, siempre en esta próxima legislatura tenemos la intención de que la inversión sea con una financiación sostenible, porque pensamos que un 80% supone mucho y hay que mirar mucho lo que es el tema este. Y, al final, principalmente vamos a apostar porque la ciudadanía sea partícipe dentro de lo posible de lo que sea la economía. Y luego, como muy bien ha dicho Alberto, hay que buscar posiblemente ingresos atípicos que antes no se daban. Por ejemplo, podemos ir a las energías renovables, las eólicas, los aerogeneradores, que eso pasa por ser el futuro. Y pensamos que ahí sí que podemos apostar, de verdad, como pueblo, porque eso nos puede dar unos ingresos que antes no teníamos. Y, de cierta manera, es lo que pensamos sobre los presupuestos. José Luis, tu turno. Buenas. Yo, sobre la hacienda municipal, aparte de hacer frente a los gastos corrientes de personal, debe garantizar a los vecinos disponer a los mejores servicios y facilitar la vida cotidiana. Por eso estoy orgulloso de que Cascante se haya implantado la aula del respiro familiar. Y por eso nosotros queríamos apostar por un centro integral para el servicio al mayor. También queríamos apostar por un plan de reforma integral y gradual de las calles de Cascante. Si no es accesible por parte del Gobierno de Navarra, meterlo dentro de los presupuestos durante varios años. Queremos fomentar la transparencia de la gestión municipal y la participación ciudadana. Por eso seguimos proponiendo comisiones municipales, juntas de gobiernos abiertas al público. Que los vecinos opinen. Que nuestros plenos se vean por las redes sociales. Que se vean por la tele. Que la gente pueda participar fácilmente. Otra propuesta nuestra para la hacienda y economía es que los contenedores de basura sean accesibles para niños, para ancianos, para incapacitados. Ya que a la altura que están, la mayoría son imposibles de echar basura. Por otro lado, estamos expuestos a que nos hace falta suelo industrial al alentamiento de Cascante. Exigir al Gobierno de Navarra que haga frente a su responsabilidad sobre el puente de la vía romana. Sobre el puente de la vía de Tarazónica. Hacer accesos a una rotonda sur en el cruce de entrada Cascante. Mejorar las vías de comunicación con Murchante, tal como el camino, ya que es estrecho y la gente va andando. La carretera de Fitero y la de Corella, ya que el asfalto está bastante deteriorado. Las cunetas que están en la Nacional 121 bajando a Tudela, ya que los puentes, lo mismo, son un poco peligrosos para los accidentes. Y sobre todo la gratuidad de la autopista AP15, para la gente que sube de Tudela, de Cascante hasta Pamplona, todos los días. Con subidos los dos minutos y medio, Alberto, tu turno. Bueno, vamos a hablar de economía y hacienda, no de infraestructuras. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, me voy a ceñir a ello. En estos cuatro años que yo llevo de alcalde, no se ha subido ni un euro los tipos y tasas a los vecinos. Principalmente en los tributos que son competencia del ayuntamiento, urbana, rústica, canon y tasas. Seguimos con los cánones de hace muchísimos años. Con lo cual, pensábamos que había gente que lo estaba pasando mal y nos hemos ceñido a realizar una gestión lo más eficiente posible de acuerdo con lo que teníamos. No agravar más impuestos a la ciudadanía. Todo lo contrario. En lo relativo a las cuentas, es muy importante tener en cuenta la situación en la que se encuentra Cascante. Aspectos que también nos limitan a los ayuntamientos. A la hora de gastar y, por ende, efectivamente, a Cascante. Son el techo de gasto, la estabilidad presupuestaria y el límite de endeudamiento. Todavía querríamos hacer o hubiéramos hecho más cosas, pero, como he dicho, estamos muy limitados. Por estos parámetros que, en cierto modo, nos han frenado. Y siguen frenando y frenan en la próxima legislatura, sobre todo en el gasto corriente y las inversiones. En estos cuatro años tampoco se ha pedido ningún préstamo. Y, además de eso, se han amortizado 652.000 euros. El 31 del 12 del 2018, deberemos este ayuntamiento 837.700, o debíamos, 718 euros. Con lo cual, creo que la gestión en el apartado económico ha sido muy eficiente. De cara al próximo ejercicio, este año, sin ir más lejos, se han subido los costes de personal, las licitaciones de las obras, los contratos con proveedores. Y tendremos que buscar fórmulas para agravar lo menos posible a través de impuesto a la ciudadanía. En el tema de medioambiente se explicará, pero entiendo que la actuación del posible desarrollo de un parque eólico nos podría venir muy bien. Nos generarán importantes ingresos en IAES y, sobre todo, en el canon de alquiler de esos terrenos que son municipales. Tan importante que las cuentas se gestionen eficazmente es como que se conozcan. Eso es transparencia. Desde que UPEN está en el ayuntamiento, colgamos en la página web de la ejecución trimestral presupuestaria. Es decir, se muestra cómo se va gastando cada uno de los euros. Se publican todas las facturas también trimestralmente. Contratos, adjudicaciones, etcétera. Con esto ya está. Tenéis turno de réplica, tanto José Luis como Alberto como José Luis, para poder efectuar en cuanto a este bloque temático. Si no es así, pasaríamos al siguiente. Pero aprovechamos para incluir una de las primeras preguntas que nos habéis mandado anticipadamente. Queremos decir que daremos prioridad a la ejecución de las preguntas que nos habéis enviado con anterioridad al debate, tanto por Facebook como por Twitter, como a nuestro WhatsApp. Y una de ellas, relativa al bloque de economía, y al hilo de lo que comentaba Alberto, la hacía Ángel Inés Calvo, que comentaba, ¿De qué modo os planteáis facilitar el acceso a la información pública teniendo en cuenta que a día de hoy información susceptible de comunicaciones como la alternativa, urbanismo, solo se puede consultar en horario o de oficina? Va lanzada a los tres. José Luis, Alberto José Luis, quien estiméis oportuno podéis contestar a la misma. Sí, que la información susceptible como urbanismo, ¿cómo puede hacerse más accesible, más transparente al ciudadano, ya que solo se puede consultar en horario o de oficina? Pues yo, por mi parte, ampliando el horario de oficina, como todas las entidades, y luego en la página web que se pudiese hacer. Más accesible para todo el mundo, para los documentos, para todo. Bueno, la administración tiene que funcionar con dos parámetros muy importantes, que son eficacia y eficiencia. Actualmente la administración ha cambiado mucho. La administración ha cambiado mucho con el tema de la administración electrónica, buscando la transparencia de cara al ciudadano. En lo relativo al urbanismo o lo que es las consultas urbanísticas, pues yo creo que es muy cómodo. Tú llamas al ayuntamiento, te dicen una hora y conciertas una cita. Tú quedas con los dos días, que anteriormente no había más que un día de presencia del técnico municipal, y ahora tienes dos. Además de eso, como he dicho anteriormente, buscando la transparencia, tenemos las diferentes herramientas que nos ofrece la página web del ayuntamiento. Y como digo, insisto, el horario de atención al público, evidentemente que a nosotros ya todos nos gustaría de 8 o 2, pero os digo sinceramente, y hay que conocer la administración, y hay que conocer la administración electrónica. Y para dar rienda suelta a lo que son las solicitudes, los encargos que nos hacen los ciudadanos y los diferentes trabajos por parte de los técnicos, entendemos que también hay que limitar un poco ese horario, porque los trabajadores tienen que hacer su trabajo. Yo, pues indudablemente, contra más transparencia sea posible a través de la página web, muchísimo mejor, porque al final todos estos temas, los ciudadanos, contra más sabemos, mucho mejor, para que gente con inquietudes, como Angelines o cualquier otro, pueda trasladar todo este tema. Hoy en día, como efectivamente, hoy a través de Internet y de este movimiento que hay, pues se puede llegar a eso, ¿no? Contra más transparencia, mejor, porque al final la administración es de los ciudadanos y ciudadanas de Cascante y hay que publicar absolutamente todo. No hay que tener miedo a la información en ningún sitio. Para que podamos los ciudadanos luego, pues, y contra más horas y más servicio al ciudadano, mucho mejor. Pasamos al siguiente bloque temático. Tengo una temática... Sí, un segundo. José, sí. Un comentario que ha hecho Alberto sobre pedir cita con el arquitecto del ayuntamiento. Yo, por ejemplo... Un segundo. Seguro que se os va a escuchar mejor. Es que no nos oímos. Si enchocamos este y... A ver, sigo comentando que como... Como había dicho Alberto. Por preguntar al ayuntamiento y pedir cita con el arquitecto, yo es complicado. Porque aparte, si tú tienes que pedir cita para una consulta simplemente de cinco minutos, si tú estás trabajando en Pamplona, en cualquier sitio, tienes que perder el día entero de trabajo para solo una consulta de cinco minutos. Por eso, yo facilitaría en la página web lo que sería hacer un escrito, una carta y que directamente lo contestase. No pedir esa cita realmente para una consulta de cinco minutos. Anotado queda. Y pasamos para agilizar el debate del siguiente tema. Un tema que nos toca muy de cerca. Empleo, comercio local y emprendimiento. Haremos correlación al inicio del turno de palabra. Comenzará José Luis Gómez en este caso. En realidad, en Cascante presenta una tasa de empleo de un 14%. Ante todo, esto podemos... No podemos estar impasibles. Si bien es cierto que ninguna administración no nos ha provocado ninguna organización ni un taller de empleo. En Cascante, aparte de exigir que tenemos que hacer un taller de empleo, seguimos dando en el ayuntamiento de tener un contacto previamente con las bolsas, con una bolsa de contratación para cuando la gente venga a Cascante a solicitar empleo, de parte del ayuntamiento tengamos una bolsa con la gente que haga falta. Con la gente que está parada. El apoyo a las iniciativas, tanto en espacios como asesoramiento a emprendedores, donde se facilite también la instalación de pequeños autónomos en locales, en oficinas. Un espacio colaborativo para las pequeñas empresas o oficinas que tengan que tener un sitio. También queríamos empezar los trámites de colaboración e incluso lograr una integración con Calibus, que es una sociedad que está metida, por ejemplo, a Ablitas, Tulebras, Monteagudo y Varillas. Asimismo, como alcalde, creo necesario, asimismo, encuentro que todos los trabajadores y a los trabajadores de la Administración hacer un encuentro y tratar de que nos expliquen qué deficiencias hay en Cascante, tanto en el ayuntamiento como los municipales, como el personal del termolúdico, qué necesidad y qué podríamos mejorar para Cascante. Sin dejar de lado la gran importancia de la industria y la agricultura, el desarrollo de la economía local, creemos que es el turismo, que tiene que ser también un motor económico local, teniendo como referencias lo que estamos hablando y he comentado antes, el termolúdico, el parque, estaciones sonoras, por ello también se ha de impulsar nuestro patrimonio histórico y arquitectónico y artístico. Alberto, tu turno. Bueno, si nos fijamos en los datos del 2015 y los comparamos con el 2018 nos daremos cuenta que el desempleo en Cascante ha bajado en tres puntos y tenemos ahora más población que por aquel entonces, pero no es, tenemos que hacer más cosas, tenemos que efectivamente hacer talleres de empleo, tenemos que concertar una bolsa de contratación, efectivamente, en eso me solidarizo y creo que es una propuesta que también nosotros la llevamos. También, pero también tenemos que apuntalar los proyectos empresariales ya existentes para que permanezcan en nuestra ciudad. Si ya tenemos poca industria y se nos va, mariremos, por tanto, tenemos que escuchar a las empresas porque son efectivamente las que crean trabajo y por consiguiente empleo. De manera que si tienen dificultades en donde el ayuntamiento les puede ayudar para solucionar sus problemas, allí debemos de estar. Tal y como hemos hecho en esta legislatura, tan muchos años de tener verdaderos problemas de agua en los meses de verano, las empresas ubicadas en el polígono del Parral, tales como Vibra Coast, Meca Control, etcétera, decidimos acometer el proyecto de renovar las redes de abastecimiento y que tuvieran la tranquilidad en lo relativo al abastecimiento de agua. En segundo lugar, además de mantener lo que ya tenemos, debemos de buscar la instalación de nuevas empresas y para eso es indispensable de disponer de suelo industrial. Pensamos que es muy importante establecer un área industrial no grande, sí cercana, de manera que si hubiera algún promotor o empresario de la localidad, o alguna empresa que lo quisiera, que existiera esa posibilidad. En estos momentos, si están conversaciones con la Subisa o el Gobierno de Navarra, de hecho, ya nos han trasladado un convenio para desarrollar un pequeño polígono a la salida de Cascante dirección Tudela, que uniera las dos partes, la del Gobierno de Navarra y los terrenos que el Ayuntamiento adquirió hace año y medio. Será el pleno quien lo tenga que votar y es de las cosas que se quedan pendientes para los próximos meses. En comercio local y emprendimiento se otro haría, ¿no?, otro tema. Sí, pero podemos comentarlo igualmente en este. ¿En este? Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Bueno, pues en lo relativo al comercio local, bueno, dispongo de dos metros, dos metros, un poquito más. Vale, perfecto. En lo relativo al comercio local es una apreciación muy personal. Es cierto que el Ayuntamiento tiene que poner los medios, aparcamientos en el centro, cierre de calles, ayudas, pero también es cierto que también nosotros como ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte y comprar, consumir en el pueblo y de allí impulsaremos seguramente el comercio local, sobre todo el comercio minorista. Desde luego, una manera de acercar los ciudadanos al centro donde se concentra una buena parte del comercio es facilitando el estacionamiento de vehículos en puntos próximos. Nuestra idea es esa, intentar establecer mínimo una zona más en el centro de aparcamientos, muy cerca de la plaza. Pienso que lo lograremos. Tener un casco viejo atractivo y accesible es muy importante. Mejorar el aspecto de las calles, rincones, adecuar fachadas y reponiendo o limpiando mobiliario urbano. Fortalecer la ordenanza que dé ayudas o subvenciones a vecinos que rehabilitan edificios en el casco antiguo. Poner en valor plazas o espacios como la Casa de los Duplá para fines sociales y culturales y la placeta de los Bobadilla. Organizar actividades como el certamen de decoración de fachadas donde además de tener unas fachadas más bonitas se premia covales de compra en comercios locales. Iniciativas de ese tipo. Trabajar con los más jóvenes de una forma lúdica para que adquieran el hábito de comprar en nuestra ciudad. Reconocer al comercio de cascante como un recurso turístico para la localidad. Apoyar la labor de asociaciones como Estaciones Sonoras o la Asociación de Peñas que llevan a cabo en favor del comercio local tratando de que las actividades que desarrollan se lleven a cabo de la mano del comercio y de las empresas locales. Con subidos ya los dos minutos y medio de referentes a este bloque y al anterior pasa José Luis Aguado que tendrás mismo tiempo y luego José Luis turno de réplica e intervención también. Bueno, voy a empezar por el empleo. En nuestra candidatura siempre hemos apostado por la creación del polígono industrial para el cual la cabida de necesidades de pequeñas y medianas empresas porque es difícil crear un gran polígono porque una gran empresa es muy complicado. Ojalá pudiera venir a la ciudad pero sobre todo eso. Y en estos cuatro años por ejemplo CID estuvo también apoyando en los presupuestos la venta de los terrenos del Parral para poder luego comprar los terrenos que están ubicados donde la carretera y nosotros siempre apostaremos por poder desarrollar ese polígono industrial que tan ansiado es porque esto viene de lejos no es de una legislatura pasada. No sé si os pasa a vosotros. Yo cuando llego a la rotonda de Montiagudo lo primero que siento es admiración porque un pueblo pequeño como Montiagudo tiene su polígono y luego siento bastante rabia y potencia porque el 80% por lo menos de esas empresas proceden o vienen de una vinculación de cascante. Es una pena que llevemos 30 años pidiendo porque los partidos políticos siempre la han llevado y esta legislatura tenemos que ponernos de acuerdo al conseguirlo de una vez porque hace falta para el crecimiento de una ciudad una instalación porque ya no es incluso talleres que pueda haber en el pueblo que necesitan un espacio de terreno para poder crecer y a lo mejor crean un puesto de trabajo más pero es importante estar con ellos y poderle apoyarles y en esto tenemos que ir de la mano de una vez porque es importantísimo para crecer poder tener un espacio donde se ubiquen las inquietudes empresariales que pueda haber. Otro tema es el futuro cuando estamos hablando de empleo hay un sector que yo creo que va a disputar mucho que son las energías renovables y ahí tenemos que ser hábiles para intentar atraerlas porque aparte de que dan riqueza económica también es un sector que va a dar mucho empleo y hay que estar apostando porque además Cascante tenemos terreno porque tenemos bastante monte y el monte es comunal y debemos de estar muy atentos a esas posibilidades que se nos abren. En cuanto al comercio local y emprendimiento creo que lo primero que hay que hacer es que apostaremos por impulsar una asociación porque los comerciantes son precisamente los que más saben de este tema y los que más tienen que asesorar al ayuntamiento en qué necesidades reales tienen y es importante estar asociado porque si vas de uno a uno pero es más importante que ellos se asocien y hay que apoyarlos. Luego hay una frase que siempre hemos oído que es una verdad como un templo quien compra y vende en Cascante al final hará casa y hará casa en su pueblo y esto el ayuntamiento creo que tenemos la obligación de hacer campañas de sensibilización con la gente que al final tenemos que apoyar impulsando iniciativas para que la gente compremos en nuestro pueblo porque es importante querer a nuestro pueblo porque vemos que cuando se cierra una tienda pues todos perdemos todos y todas perdemos cuando pequeños locales que se van cerrando y la verdad es que pues en Cascante cada vez que se cierra un local es difícil que vuelva a abrir otro. Consumido ya el tiempo relativo a este José Luis tu turno de intervención y réplica. Sí, bueno. Bueno, pero es que no ha tenido dale el tiempo. Sí, 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 no, intervención. A ver. Primero, sí, sí, sí. Se ha cedo el micrófono como ha habido un pequeño que no nos hemos tratado de agrupar los dos bloques y no ha entendido bien José Luis le vamos a dar más tiempo para que pueda como el resto de candidatos. Como anteriormente he hecho referencia a los temas de turismo y comercio como motor económico del local implantar el plan de penalización del casco antiguo se ataña tanto a la economía de hostelería como comercio como plan acordado también por los vecinos. Esta tonalización debería ir de la mano de un plan de circulación diaria en colaboración con la policía municipal y con los vecinos de la comunidad para que el pueblo el centro como hemos hablado sea más accesible sea que podamos salir un plan de evacuación un plan de emergencias ya ha mencionado antes también el Ayuntamiento Socialista de Cascante facilitaría también las instalaciones a pequeños autónomos en locales o oficinas del Ayuntamiento con un espacio corporativo para los emprendedores para las personas que tengan una pequeña oficina y no puedan estar en un espacio grande mantener ayudas económicas a emprendedores favorecer el acceso fácil a espacios municipales con una oficina de orientación ciudadana y recuperar el horario de atención al público por las de mañana apostaremos por la colaboración industrial de ANEL Asociación de Empresas de Economía de Navarra bueno sí sí tenemos réplica también igual si lo podemos hilar con una pregunta que nos dejaba César tortajada en nuestro Facebook que un poco genérica pero muy directa y va a los tres qué medidas efectivas proponéis para atraer industria a cascante bueno pues yo creo que ya lo hemos descrito tanto la aportación de cual de edición de izquierda de cascante como la mía ya hoy hemos explicado el desgranado en qué consiste principalmente yo creo que José Luis lo ha descrito muy bien era una demanda que teníamos desde hace muchos años el ayuntamiento vendió o sea cualicitación dos parcelas que tenía dos parcelas a las cuales se hicieron para desarrollar dos proyectos dos proyectos industriales y luego con ese dinero con ese dinero que adquirimos compramos suelo industrial suelo urbanizable industrial suelo urbanizable que llevaba desde las normas sociales desde el año 92 tal cual te quiero decir que si hubiera habido voluntad de otros ayuntamientos se podía haber comprado y reflejado y he dicho antes se ha tenido o se está en conversaciones con la subinsa para desarrollar un área industrial no grande sino pequeña de manera que podamos dar cabida a un promotor a un pequeño empresario tener suelo que si alguien quiere instalarse en cascante disponer de algo porque el parral ya prácticamente está agotado y por lo tanto algo tenemos que desarrollar insisto es voluntad por lo menos nuestra de seguir trabajando y formalizar un convenio con la subinsa y gobierno de Navarra es decir ahora que tenemos a los tres lanzo la pregunta ahora que tenemos ahí a los ciudadanos y para esos ya sabéis los mentideros que van circulando noticias o pseudo noticias en que estado real está ese nuevo polígono industrial esos terrenos anexos ahí a la vía verde del Tarazónica esos terrenos a la carretera de Ablitas como está como está el tema realmente a los tres lanzamos la pregunta yo el tema no sé cómo está por ejemplo lo que sí sé es que de los suelos que se ha vendido se ha vendido a un precio y sin embargo el coste que va a ser el nuevo polígono ya que no es la ubicación muy adecuada ya que no tiene accesibilidad desde la carretera de Ablitas el puente de la vía verde del Tarazónica es malo para hacer un polígono podría haber otra situación para nosotros la situación mejor sería continuar con el con el de Torrecilla que es la de la carretera nacional 121 no con esa ubicación ya que según el arquitecto municipal los terrenos del nuevo polígono van a salir al doble que de lo que se ha vendido el Parral bueno ¿puedo hablar? sí bueno vamos a ver todos sabéis todos sois conocedores de que el anticuario con Nasubinsa hizo una permuta Nasubinsa que era dueño de los dos almacenes del antiguo textil Juan Burgos Pamplona le dio al anticuario esos dos naves y Nasubinsa se quedó los terrenos de salida de cascanta mano derecha con lo cual Nasubinsa se enfrenta con un problema dice coño si aquí tengo que retranquearme yo 26 metros con lo cual lo que eran 23.000 metros se quedan en 10.000 y nos propone el ayuntamiento oye lo ideal sería que fuéramos los terrenos que son vuestros con los que son nuestros intentáramos hacer la entrada los terrenos que ha adquirido el ayuntamiento a través de la carretera nacional 121 entre Tudela y Tarazona y luego pudiéramos compartir ambas actuaciones yo creo que es una medida buena eficiente que nos viene por parte del gobierno de Navarra y que han sido varias las reuniones que hemos tenido bueno yo a día de hoy como digo creía que era algo que no era muchas veces que se emprende un proyecto no saber si iba a llevar si iba a surtir efecto ahora tenemos el convenio encima de la mesa que nos han trasladado para hacer ese tipo de actuación seremos los políticos que estemos los que creamos o no el ejecutarlo o hacer esa actuación también es cierto que bueno ya he consumido el tiempo José Luis Aguado cerramos con tu intervención este bloque si antes no me ha dado tiempo la verdad por ejemplo cuando estábamos hablando del comercio por ejemplo una de las cosas que nosotros queremos potenciar y vamos a trasladar a las personas que tienen actividades comerciales por ejemplo una cosa buena que entendemos sería crear una feria de productos locales que pues a lo mejor bimensual o una vez trimestral en la plaza depende de lo que ellos nos digan pero nuestra intención es potenciar ese tipo de producto que también se dé a conocer el producto local y que los ciudadanos pues podamos ir a la plaza de los fueros a comprar y que sirva también de un motor para que luego la gente pues esté en el centro del pueblo y se activa ¿no? la economía también del centro del pueblo en el ámbito de la pregunta lo principal es serán los terrenos más caros serán los terrenos menos caros eso es un debate que desde luego está ahí ¿no? pero pienso que la necesidad de Cascante es de una vez y aprovechando que es el convenio con la Subinsa que es la empresa pública de Navarra tenemos que apostar por tener suelo industrial de una vez por todas porque es fundamental para poder crecer y desarrollar actividades industriales y sin duda alguna quien emplea quien consigue empleos es la industria luego estará que el ayuntamiento pues pueda tener más accesibilidad o pueda ayudar a ese tipo de empresas pero lo principal es el suelo que podamos generar ese suelo y yo creo que tenemos que ir de la mano para que haya ese suelo que llevamos muchos años anhelándolo de verdad es una necesidad yo creo que es una necesidad y que no se nos podemos permitir el lujo de que otra nueva empresa se pueda marchar de Cascante a ningún sitio ni a Montiagudo ni a Blitas ni a Tudela por favor José Luis con el tiempo siguiente bloque Víctor no pues perdona esto ha sido a raíz de una pregunta yo creo que se nos permite el derecho de réplica del comentario bueno yo digo porque era a raíz de que se había como al acabar los bloques temáticos habrá tiempo para turno de pregunta libre y de intervención de vosotras libre pues podéis anotarlo y habrá posibilidad de réplica al final pasamos al siguiente bloque Víctor continuamos con el debate y ahora vamos a hablar de salud educación y políticas sociales comienza Alberto siguiendo correlativamente el orden de intervención bueno ya haber dicho salud educación y políticas sociales y tendremos contacto directo con los diferentes organismos a fin de mejorar las condiciones como digo en estos tres apartados en estos momentos el colegio necesita una ampliación de hablario aumenta ha aumentado considerablemente en estos dos últimos cursos el número de alumnado y la ampliación se debe hacer en cuatro aulas más se tenía todo hablado y comprometido con la consejería de educación para este verano y así el próximo curso 2019 y 2020 disponer de más espacios pero parece según las últimas noticias que va a ser un poco complicado ya que no va a llegar el dinero así que seguiremos insistiendo para que se cumplan con sus compromisos vamos a seguir escuchando a las apimas tanto del colegio como el 0 a 3 años y acometeremos medidas que permitan tener mejores condiciones de bienestar para nuestros más jóvenes os recuerdo que en esta legislatura hemos cambiado la caldera por ejemplo de biomasa por aerotermia en el 0 a 3 años que ha permitido conseguir un mayor confort principalmente en los meses de más calor nosotros apostamos por trabajar junto a la residencia y establecer convenios de colaboración incluso estableciendo ayudos a los posibles usuarios cascantino que dispongan de menos recursos económicos no somos partidarios de hacer una nueva residencia sino sacarle más rentabilidad a la que actualmente tenemos máximo cuando dispone de tanto espacio y son muchas las posibilidades que nos ofrece os recuerdo que hace un año aproximadamente se transfirió la casa a una asociación que no tiene lucro sin ánimo de lucro y el ayuntamiento colaboró porque la situación era muy preocupante estaban en el aire unos 30 puestos de trabajo y unas 33 residentes que quizás tuvieran que cambiar de residencia pienso que en ese momento el ayuntamiento estuvo a la altura y defendió tanto los intereses residentes como de los trabajadores apoyaremos y continuaremos con medidas sociales como el 0,7% destinada a proyectos de cooperación con el tercer mundo acuerdos con Cruz Roja para seguir llevando a cabo servicios como la de respiro y así como el comedor de mayores continuaremos gestionando el banco de alimento que desde septiembre del 2015 lo lleva haciendo el ayuntamiento y para acabarlo relativo a los jóvenes o adolescentes nuestra idea es poner en marcha un centro juvenil en los bajos de la casa de cultura proyecto donde recientemente ya nos han dado las ayudas a través del consorcio y esperamos iniciarlo en junio o julio pasamos al turno de José Luis Aguado en este caso bien aquí nosotros creo que vamos a intentar ser más ambiciosos bueno nosotros a través de la Pima nos llegó concretamente una persona a mí me vino y me dijo pues que tenía una serie de ambiciones y bueno a mí me llegó este globo sonda entonces a raíz también de lo que ha ocurrido en Rivaforada Gabanillas y Fustillana y aprovechando la coyuntura pues nosotros apostamos por la implantación de un centro secundaria obligatoria en Cascante por varios motivos pero sobre todo por nuestros jóvenes experimentan y nosotros ahí hemos estado hablando con profesoras y profesores del Valle del Ebro ante esa posibilidad de qué argumentación podíamos tener para esta coyuntura y entonces ellos nos han dado una serie de explicaciones porque ellos apuestan precisamente por que Cascante pueda tener un centro de la ESO ya que este también lo perdimos hace 30 años y no supimos luchar como sociedad por ello y ahí nos dio Castejón un auténtico ejemplo siendo entonces una ciudad más pequeña que nosotros y ahora Castejón incluso está ya en el segundo ciclo de la ESO se lo han concedido ya y entonces las cosas que nos han dicho los profesores que son los que profesores y profesoras que son los que entienden de esto hablan de que precisamente para esto cambios físicos fisiológicos y hormonales y psicológicos importantes es un periodo crítico para ellas y ellos por estos motivos proponemos esta medida por varios factores centro pequeño de 200 a 300 alumnados y en Tudela está masificado que hay 1.200 que es una de las cosas que han conseguido exprimir los de Riva Forada cercanía a casa no tener que coger autobús menos riesgo menos contaminación conocimiento del centro escolar instalaciones más cercanas y abarcables cercanía de la familia y el entorno del anunado desconocido favorece la comunicación y evita la ansiedad entorno más tranquilo y seguro y evita ansiedad y estrés evitar viajes no tener que salir de casa con tanta antelación cambios menos traumáticos las familias están más tranquilas continuan con los mismos compañeros y compañeras y esto no lo digo yo esto lo dicen los profesores del Valle del Ebro ¿eh? Consumido el tiempo pasamos a José Luis ahora nosotros nosotros exigiremos la convocatoria del Consejo de Salud de esta zona ya que en 4 años nos ha convocado nos ha reunido ni una sola vez impulsaremos la creación de un nuevo centro de salud apoyando la solicitud que han hecho los profesionales de este centro ya que les viene pequeño ya velar por la formación continua y mantenimiento de los desfibrilladores que están instalados en nuestra localidad sobre todo haciendo cursos para nuestros vecinos una dotación de un ecógrafo para también el centro de salud para no tener que bajar la tudela depende de qué cosas la coordinación para facilitar el acceso al polideportivo y otras instalaciones municipales para el desarrollo de terapias en educación la creación de un consejo de infancia y juventud de Gascante donde estén representados todos los pequeños jóvenes fomentando desde una plataforma una asociación juvenil y participativa activa el apoyo municipal a la ampliación del colegio de educación infantil y primaria como ha dicho Alberto apostaremos claramente por el ocio sano manteniendo y revisando el punto de encuentro tanto joven como chiqui como Gascanteca y creando un punto de encuentro para los adolescentes de 14 a 20 años aunque la situación que nos ha comentado Alberto no nos parece muy buena acompañando en políticas sociales hay que ampliar el servicio de respiro ya que el horario los que están usuarios los usuarios que están reclaman el horario de tarde y un comedor social con un monitor porque hay gente que necesita ayuda hemos hecho hemos hecho con subido el tiempo tenéis turno de réplica Alberto José Luis y José Luis para que podáis intervenir en función de lo que han dicho vuestros compañeros yo efectivamente me gustaría también tener en Gascante un centro de la ESO un centro de la ESO que creo que es el único valle que no tiene la única zona también es cierto que se han tenido algunas negociaciones con el departamento de educación y bueno ya veis como va el paso con Riva Forada Cabanillas y Justiñaga pero bueno sí pero bueno nosotros hay cierto que sería interesante que sería interesante que también se sumara a Murchante y que estuviera molar seis localidades un poco también y creo que habrá tiempo de hablar y creo que en políticas sociales va a ser muy importante sobre todo en este tema la reforma de la administración local va a ser muy importante como que del tema del mapa local todo el tema de lo relativo a educación y políticas sociales por lo tanto yo espero que de una vez por todas que se atienda a instalar un ciclo de la ESO el departamento de nuestra localidad y eso quiere decir que vamos a ir yo creo los grupos por la buena línea lo principal Alberto es que como sociedad luchemos todos es decir los tres grupos políticos lo que es la PIMA los padres y madres y como la población en general si queréis que es casi imposible pero si es casi imposible es posible pero para eso tenemos que ir unidos todos y todas bueno pero también es cierto que hay que hacer participio a otras localidades que conformamos el mayor pero primero pongámonos de acuerdo a nosotros Alberto pero también es cierto que tenemos que hacer rentables los servicios José Luis yo también comentar de que estoy de acuerdo en ellos que hay que hacer ampliar y apostar por la ESO que esté en cascante para el plan de y también apostar porque un plan de madrugadores para que la gente que tenga que trabajar pueda dejar los niños antes y no tenga que tirar de abuelos y de todo déjame un segundico porque voy segundito sí porque el tiempo se va y hay tantos temas en el tema de políticas sociales 30 segundos para acabar el bloque yo me he dejado cosas también 30 segundos José Luis el tema de asuntos sociales primero el que puso en marcha lo de la obra de respiro enhorabuena porque es una medida muy buena pero creo que también hay que avanzar y a mí rapidísimo esto es un tema muy extenso lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el local donde se lleva creo que no es el adecuado hay que ampliar los más horarios posibles con algún profesional más del sector que pueda incentivar y que pueda ayudar a esas personas tampoco ojalá fuera posible un centro de día pero creo que hay que calcular bien no va a ser que hagamos un centro de día y luego las personas lo podremos desarrollar más adelante pero nos tenemos 15 años al tiempo porque si os parece si os parece aunque creáis que no tiene relación con esto pero creemos que dentro de política social que hay más social que poder vivir en cascante y Sergio Arnedo nos pasaba una pregunta a nuestro whatsapp también extensible a los tres candidatos que nos decía ¿qué razones le daríais a una persona joven para que se quedase a vivir en cascante si está pensando en irse a vivir a otra ciudad? Yo diría al revés ¿qué te hace irte a otra ciudad si no fuera la distancia o la localización de tu empresa y no quedarte en tu localidad? Yo sinceramente yo tengo 49 años he vivido toda mi vida en cascante de lo cual me siento orgullosísimo yo creo que cascante está muy bien dotado creo que tiene un centro termolúdico que es la envidia de no solamente de la Ribera sino de toda Navarra creo que tenemos un parque del Romero creo que tenemos unas instalaciones deportivas creo que tenemos un entorno natural que luego hablaremos de ello creo que tenemos un pueblo de verdad o un municipio tenemos un municipio a mi modo de ver que está muy bien ubicado que está muy cerca de Tarazona muy cerca de la autopista muy cerca de Reina Sofía estamos yo para mí creo que que la ubicación de que disponemos de cascante me parece idonea también quiero reseñar una cosa se ha mencionado antes en lo relativo a infraestructuras que mejoraremos haremos yo también he subido a hablar con el gobierno de Navarra sobre las mejoras de infraestructuras que facilita para de cara al gobierno de cara a los ciudadanos de cascante la salida y la entrada los que tenemos o tienen que trabajar en otras localidades y la verdad es que el gobierno de Navarra no dispone en estos momentos de fondos ni recursos económicos para poder acometerlos pero digo es un placer y un orgullo para mí José Luis y José Luis bueno en este tema sí porque nosotros en concreto en vivienda pero ciñéndote a la pregunta que ha hecho Sergio de la vivienda exactamente pues nosotros proponemos dar difusión a distintos programas existentes en materia de vivienda del gobierno de Navarra y ayudar a la gente de nuestro municipio a tramitar las ayudas a realizar la inscripción en el censo de solicitantes de vivienda ya que es imprescindible para acogerse a los programas de ayuda de vivienda ser solicitante de la bolsa de alquiler ya sé que hay problemas de alquiler en cascante pues por eso nosotros también proponemos la construcción de viviendas VPO en compra, venta y de alquiler haciendo un convenio con la empresa pública de vivienda del gobierno de Navarra en Asubinsa hemos hablado con ellos para ello el ayuntamiento de cascante tendría que hacer terrenos propios del ayuntamiento dicha construcción la haría en Asubinsa con sus propios recursos económicos sin coste alguno para el ayuntamiento de cascante este convenio consiste en que en Asubinsa construye y gestiona dichas viviendas durante 25 o 30 años y después de ese tiempo dicha edificación pasaría a ser propiedad del ayuntamiento de su totalidad dando así solución a los problemas de vivienda de alquiler que tenemos ahora y haciéndolo con un parque municipal de viviendas para el futuro o sea esto repercutiría también nos acogeríamos otras ayudas para la rehabilitación de viviendas de propiedad del ayuntamiento que tiene José Luis con subido el tiempo turno de réplica tenía la pregunta José Luis la pregunta para mí que mejor que vivir en cascante ya que tenemos el centro termolúdico la situación y sobre todo proponer de parte del ayuntamiento lo que estamos hablando José Luis también de que la vivienda que se puedan rehabilitar las viviendas dentro del casco urbano tener facilidad apostar porque se puedan ayudas que tengan de todo para que esos jóvenes no se vayan de cascante yo por ejemplo sigo viviendo en cascante vivo en cascante me gusta cascante y que mejor que la situación y todo para que cascante siga adelante Siguiente punto Víctor Bueno pues vamos a continuar con un tema que afecta mucho al espacio en el que estamos que es el centro cultural avenida otra joya de nuestra localidad que no ha comentado ninguno de los candidatos Bueno pues gestión cultural deportiva y eventos Por orden seguimos correlativamente José Luis Aguado Podemos nombraros por apellido Aguado Aguado Como quieras A ver en gestión cultural deportiva y eventos aquí quiero comentar en primer lugar que nosotros tenemos nuestra satisfacción porque en la pasada legislatura en esta que ha concluido lo primero que llevamos es que hubiera un coordinador cultural para que no se soslayaran tanto los actos que había en la ciudad algunos se soslayaban y eso creo que es una apuesta de CID que se llevó a cabo y creo que ha beneficiado en el programa lo llevamos nosotros como propia y creemos que es el momento de intentar dar más un paso y mancomunar incluso al coordinador porque podría ser eficiente porque podríamos estar en en esta situación en cuanto al deporte creo que cascante pues sinceramente y más con las inversiones que se van a realizar pues no está mal no está mal la única quizás queja reproche es por ejemplo con el tema del deporte femenino creo que no se le presta la misma atención al deporte femenino que al más masculino ni en tipo de subvenciones ni en tipo de trato y sentirse las chicas arropadas como normalmente arropamos al deporte masculino creo que hay si deberemos de mejorar en tema de eventos pues hombre bienvenido todo evento que genera riqueza en el pueblo siempre que tenga unas condiciones y genere situaciones positivas para el pueblo nosotros no nos vamos a oponer en ningún momento todo lo contrario de este tema pasaríamos a José Luis Gómez ahora pues por nuestra parte potenciar y agradecer a todos los colectivos de cultura todo lo que hacen por Gascante potenciaremos la participación de una comisión ciudadana abriéndola a todo lo que quieran participar y más respectivos con la red cultural de Gascantina en líneas generales a un medio y largo plazo apoyaremos con el coordinador como ha hablado José Luis con el coordinador cultural pero nosotros lo mismo que ha hablado él es una programación trimestral y un calendario unificado entre las localidades del Cailes para que la programación sea no se solape con demás pueblos y con todo pienso que hay una web municipal para afrontar la participación incluso implantaremos posibilidad de que los vecinos elijan los actos que se quieren hacer el proponer que si este teatro otro o un musical o lo que sea y ellos votan que se puede hacer en deporte la colaboración y el apoyo entre las diferentes entidades deportivas de Gascante con un plan plurianal y la conserva y la mejora de las instalaciones deportivas se fomentarán su uso en consideración por ejemplo el polideportivo que está infrautilizado ya que solo se abre para entregar los del cantera durante los horarios que está sin uso lo puede usar cualquier usuario Consumido el tiempo pasamos a Alberto Bueno en el apartado gestión cultural deportiva y evento de los dos aspectos que más orgulloso me puedo sentir uno de ellos ha sido la contratación de Cascante al día de la aplicación esta que nos permite a todos los vecinos y todos los usuarios y no vecinos tener información no solamente de los eventos actos y demás que se realicen en la localidad sino también aspectos que se realicen en la comarca o eventos yo creo que ha sido un triunfo creo que tenemos que consolidar y seguir trabajando con esa aplicación otro de los logros para mí y lo llevamos en el programa ha sido la figura del coordinador cultural Cascante tiene la suerte de tener muchos colectivos culturales y en una agenda importante de eventos actividades y actos es fundamental disponer de una persona que coordinará los colectivos los espacios los días y demás en fin con creces se ha conseguido y pienso que en ese aspecto Cascante ha salido reforzado seguiremos en esta línea oferta cultural amplia y adaptada a todos los bolsillos como referencia o como ejemplo decir que en estos cuatro años se ha abaratado el precio del cine y hemos triplicado el número de asistentes la casa de los Duplá nosotros proponemos que es momento ya de adecentar su interior en donde albergar entre otras dependencias la oficina de turismo sala de exposiciones y demás dependencias para uso de los colectivos creación también se puede hacer la creación del espacio verde no de recreo en el terreno allá frente a este edificio en el aspecto deportivo tenemos pendiente la ejecución de 831.000 euros de los cuales se nos dio a través del Consejo Superior de Deportes bueno 813.000 porque 18 ya los hemos utilizado para la cubierta del frontón viejo y vuelvo a recordar que serán las pistas de pádel mejoras en el centro termolúdico cierre lateral del frontón viejo vestuarios del polideportivo y vestuarios del campo de fútbol y demás actuaciones en el mismo son actuaciones que se dan a Pumeter próximamente porque así no lo establecía el convenio que firmamos una idea importante aunque el apartado de turismo se ha metido en el último bloque consideramos que turismo y cultura deben ir unidos hoy más que nunca debemos apostar por el turismo cultural si por algo se caracteriza nuestra ciudad es por un enorme potencial cultural en todas sus vertientes la cultura con mayúsculas desde la arqueología los conciertos musicales no podemos mirar los numerosos colectivos de que disponemos banda coral grupo de teatro de jotas comparsas si algo es nuestra ciudad con subido el tiempo Alberto luego tendremos oportunidad de proseguir ahora que no me rega la banda a las 7 hoy concierto o sea que tenemos cita no os lo perdáis tenéis turno de réplica para poder interaccionar con vuestros compañeros dentro de este José Luis José Luis si no pasaríamos a comentar una cuestión relativa que nos ha llegado también vía Twitter en este caso bueno si no os la lanzamos honradamente verdad Víctor prometemos que podemos probar que hemos recibido esta pregunta Javier Gómara nos comentaba y lanzaba a los tres candidatos la pregunta de si estáis conformes y apoyáis el proyecto de estaciones sonoras así como la actual ubicación de los eventos en el patio del colegio antiguo y digo honradamente porque parece un poco mal que la preguntemos nosotros pero no lo han enviado o sea que os la lanzamos para que bueno yo yo sí que estoy de acuerdo en apoyar estaciones sonoras por parte del partido socialista yo creo que se crearon estando el partido socialista en el gobierno de cascante una persona que fue la que se molestó en los primeros conciertos de apoyar de mirar subvenciones y de todo la ubicación también estamos de acuerdo de que hoy por hoy puede ser una buena ubicación bueno yo yo tengo que decir que efectivamente el año que se hizo hace cuatro años cuando se constituyó el ayuntamiento y el otro día lo mencionaba en la presentación de estas próximas jornadas empezamos haciendo los conciertos de estaciones sonoras detrás de la casa de cultura sin ningún tipo de medida de seguridad con un aforo de 300 400 personas insisto sin ningún tipo de medida de seguridad ahora nos estamos desplazando al patio del colegio del antiguo colegio y estamos moviendo entre 1.100 y 1.300 personas nuestro grupo va a seguir apostando por unir patrimonio y cultura seguir realizando los conciertos de estaciones sonoras en el antiguo patio es cierto que para los vecinos quizás sean un poco molestos como para igual los vecinos que nos vivimos en la plaza puede ser molestos los conciertos de fiestas de primavera y demás pero todos tenemos que convivir son tres días al año e insisto nosotros vamos a seguir fomentando que los conciertos de estaciones sonoras se realizan en el tanto en el patio del antiguo colegio como en la plaza de los fueros José Luis ¿quieres decir algo? Sí hombre yo me sorprendo un poco de la pregunta ¿no? pero bueno todo el mundo tiene derecho a preguntar sin duda alguna estaciones sonoras como cualquier sociedad que presentara actos y que pudieran repercutir en la sociedad cascantina ¿no? y mientras no tengamos mejor ubicación pues habrá que celebrarlo allí es cierto que va creciendo y que hay que tomar medidas de seguridad pero eso lo conlleva el mismo crecimiento del evento ¿no? pero es que por supuesto que desde Ciudad apoyamos a estaciones sonoras como digo y cualquier tipo de asociación que traiga riqueza a la ciudad de Cascante pues Víctor pasamos ya al último de los bloques temáticos cuando llevamos una hora y ocho minutos de acto es el último de los bloques lo que significa que si llega pronto lo que estáis esperando que es turno libre de pregunta levantaréis manos mandaremos el micro por allí y tendréis todo el tiempo del mundo bueno todo el tiempo del mundo ahora que comer pero para poder preguntarles a los candidatos que tenéis aquí en la mesa Víctor bueno pues a continuación vamos a terminar el bloque que hemos preparado como bien ha dicho Joseba y vamos a hablar de medio ambiente entorno natural y turismo y ahora es el turno de comienzo de José Luis Gómez nuestra apuesta es por el canal de Navarra para que llegue a Cascante por la calidad de agua para el riego para la boca o para las industrias mimetizar el impacto ambiental de cualquier actividad agrícola ganadera e industrial dotaremos de la nuestra ciudad de un sistema de medición de aire de calidad de aire de aguas de riego cuyos datos se harán públicos en tiempo real en la web a partir de este sistema de medición de calidad de aire y de aguas tomaremos medidas sobre lo que sobre los datos que nos salgan también queremos el impacto ambiental del vertedero del culebrete un plan de renovación de contadores ya que la mayoría de los contadores de agua de cascante están obsoletos ya el apoyo de aquellas iniciativas que apuesten por el cultivo ecológico y sostenible de ambiente instaremos al gobierno de Navarra en material de los daños de las especies tinergéticas proporcionando que la unidad de los colectivos afectados y no tengan que discutir entre ellos preservar las huertas familiares en torno a la cultura y turismo sin dejar de lado la gran importancia de la industria la agricultura en el desarrollo de la economía local creemos que el turismo tiene que ser el motor económico de la ciudad tiene referencia como el centro termolúdico el parque del romero con su basílica barroca con el museo etnográfico para ello también se ha de impulsar nuestro patrimonio histórico y arquitectónico y artístico en el salón de nuestra ciudad en la plaza de los fueros instalar una columna digital para que todo el mundo que pueda venir a cascante pueda consultar y acceder a la información turística coordinar los servicios turísticos principales desde Tudela y Tarazona para crear una oferta turística de la ribera de la bardena y del moncayo en comunidad hay que impulsar y potenciar la capacidad turística también con subido el tiempo disculpa pasamos al siguiente y habrá turno de réplica por supuesto ahora mismo Alberto es tu turno en este bloque bueno en este tema para mí es un lujo de poder disponer o sacar proyectos junto a Muérdago de verdad lo digo de corazón mil gracias a todas y a cada una de las personas que componen este colectivo Rafa Pío Víctor Mariluz Ángel Mari etcétera etcétera si tengo la suerte de ser donado alcalde os garantizo que seguiré contando con vosotros con vuestro asesoramiento y apoyo y mi intención es seguir en esa misma línea cometer proyectos medioambientales o trabajar conjuntamente del mismo modo a comienzos de esta legislatura nos comprometimos a publicitar nuestra localidad a poner en valor nuestras fortalezas y darlas a conocer contratamos a una empresa que se encargase de estas labores en más de 100 puntos de toda la geografía navarra tenemos información de nuestra ciudad y me consta y así me lo han transmitido mucha gente que a través de estos puntos se ha enterado de todo lo bueno de que dispone Cascante el termolúdico el parque del romero una exquisita gastronomía un lugar idóneo para estar con rutas en bicicleta o a pie por su entorno natural es una suerte que en Cascante con proyectos como cuadraria o yacimiento de arqueología podamos tener una fuente de captación de gente en nuestra localidad del mismo modo deberemos reforzar el parking de autocaravanas todavía hacerlo más atractivo meter nuevos servicios en ese parque así como esta legislatura se ha quitado la fuente que estaba muy cercana del colegio y se ha cambiado de ubicación creemos que también deberemos acometer nuevas ideas el plan urbanístico también que próximamente tendremos que trabajar en el plan urbanístico que respete la ribera del río Keyles y ponga en valor todo nuestro patrimonio histórico energías limpias como el desarrollo como he dicho al principio ya se ha mencionado por los diferentes candidatos del parque eólico en la cantera seguir sin utilizar en todo el casco urbano y esto es gracias lo admito a Cid que fue quien creyó en esto a Mariluz no utilizar glifosato o herbicidas tan dañino según estudios para la salud no empleamos glifosato en todo cascante ni en los parques ni en el caosco urbano y demás todo se limpia con desbozadora por lo tanto yo creo que es un logro que hemos hecho y por lo demás no quiero olvidarme del sector agrario no se ha hablado aquí nada simplemente que seguiremos apostando por la llegada del canal de Navarra que además de usarse para el regadío servirá como agua de boca y ya no tengo nada que más mencionar pues turno de réplico perdón aguado que falta esto bueno aquí en medio ambiente nosotros vamos a seguir apostando por la reforestación acompañado y colaborando con las iniciativas de Muérdago que desde luego es una sociedad que trabaja muy bien para lo que es la ciudad de Cascante también tenemos preparado un plan especial para recuperar el que les en colaboración con los organismos competentes el que les pasa por nuestra ciudad y creo que tenemos que recuperarlo y que sea un entorno amable para las personas que puedan pasear tenemos que habilitarlo para que sea más cercano a la población luego Cascante ya fijaros la cantidad de verde ¿no? incluso la brigada tiene en Cascante y queremos la implantación del contenedor de residuos orgánicos para el compostaje y si no la posibilidad de crear puntos de compostaje en la ciudad es importantísimo que empecemos a reciclar y el primero tiene que ser el ayuntamiento para que nos lleve la iniciativa a los demás en cuanto al turismo desde luego que es una fuente que tenemos que aprovechar de ingresos ¿no? Mira este año en el 2018 datos oficiales de Senda Viva en Cascante han pernoctado 392 personas creo que son si ahí nos tenemos que fijar que tenemos que dedicarnos aparte de crear una comisión con los agentes locales y que esté mancomunada con con Eder y los más organismos competentes tenemos que saber centrar la publicidad y tenemos que ir a nichos de población que no si son susceptibles de que vengan a nuestra ciudad porque el turismo puede ser un punto importante de generar incluso hasta trabajo y riqueza desde luego que estamos en un entorno privilegiado tenemos el Moncayo tenemos las Bardenas Reales esta Senda Viva estamos en una encurcijada entre Tudela con su catedral y Tarazona con el patrimonio tan importante que tiene del Mudeja una de las más grandes de España y creo que hay sí que tenemos una labor donde podemos centrar la atención de esa potencial clientes para que nos visiten ahí sí que yo creo que tenemos que hacer una labor más importante a la hora de crear turismo y el turismo también es porque si nos vamos a centrar en esto también nos tendremos que centrar en nuestro casco viejo que ese es un patrimonio que no tiene ningún pueblo de nuestro alrededor y tenemos que sacar partido de ello pero para ello lo tenemos que tener bien cuidado y no estas aceras que uno se sube y es más un problema que una solución tenemos que adecentar muchas fachadas que la verdad que son penosas como están ahí el ayuntamiento tiene que hacer una labor pedagógica e informar consumidos ya tus dos minutos y medio aguados sin cortarte pero hay que ceñirse al reloj tenéis turno de réplica para cerrar este tema este bloque si has mencionado lo del tema del compostaje yo creo que este año en ese aspecto hemos adelantado mucho anteriormente y tú que has trabajado en la privada lo sabéis el ayuntamiento cortaba hacía la poda cortaba lo llevaba y quemaba los restos de poda bueno actualmente los restos de poda los cogemos bueno se trituran y se generan o sirven para hacer o se van a servir para hacer ahora el compostaje del mismo modo también has mencionado que efectivamente lo relativo a proyectos del casco viejo ahora estamos con el tema de la renovación de redes y pavimentación de las calles yo creo o pienso que excepto la anterior legislatura que no se hizo nada en esta se ha avanzado otra vez se ha seguido se siguió hace unos años seguir un croquis ahora estamos haciendo lo que se decidió hacer del 2007 al 2011 pero que no se hizo y ahora lo estamos haciendo que era la calle Las Tiendecillas la calle La Marquesa calle Cerrada Plaza de la Cooperativa o Plaza Sánchez y la calle San Pedro van a quitarse de aceras y lo típico lo que nos tenemos que comprometer es todos los años ir renovando el casco antiguo en lo que es pavimentación de acuerdo y redes porque luego incluso saldremos ganando no solamente por el tema de la accesibilidad sino incluso de optimizar recursos y costos de consumo de agua Sí, sí yo estoy porque precisamente lo que tenemos es un patrimonio en el casco antiguo importante porque tenemos hasta casas pues señores ahí está la reforma también de la casa dupla pero por ejemplo hay calles que es que dan pena dan pena ya no digo ya sino y tenemos normativas en el ayuntamiento para poder cumplirlas y que no puedan crear las fachadas que se pueden caer aleros eso el ayuntamiento tiene que ser más eficaz y crear un entorno más amable y que el que venga el visitante pues pueda recorrer no solo el centro que hay mucho casco viejo donde la verdad que puede saber muchísimas actuaciones en el día a día para mí el turismo es muy importante y nos puede repercutir en beneficio de todas y todos Yo también mencionaba anteriormente que uno de los de los espacios que queremos recuperar es la plaza de los Bobadillas también la placeta de los Bobadillas que es preciosa queremos hacer convenios con la propiedad a fin de que los que somos más del centro sabemos las dos casicas que hay las casas de la sacristana ellas llegarán a algún tipo de acuerdo con los propietarios y tirar esas dos casas y ampliar y dejar una plaza porque yo creo que le podemos sacar mayor rentabilidad de la que tiene actualmente Yo sobre la plata de la Bobadilla vuelvo a repetir como estábamos hablando antes que sería conveniente retirar los coches de aparcado si queremos que sea bonita no puede estar llena de coches y lo mencionaba anteriormente que a los vecinos en los que nos vivimos en el centro y en eso yo he mencionado en el capítulo en otro bloque he mencionado que cuando queremos prohibir tenemos que dar servicio nosotros efectivamente proponemos hacer dos 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 espacios de aparcamiento muy cercanos al centro tenemos algo pensado no queremos generar malas expectativas porque tenemos algo hablado y hasta que no se consuma es lo mismo que pasó cuando se hizo el convenio de manera gratuita para quedarnos con este espacio frente del centro de avenida con las religiosas por lo tanto yo creo que cuando hay que prohibir aparcar en una calle entiendo que tenemos que proponer otras alternativas a los vecinos si no al final eso muchas veces redundará incluso en el comercio o en el turismo porque la gente si no puede acceder al centro por lo cual a mi modo de ver tenemos que dar alternativas y proponernos más aparcamientos en el centro yo creo que alguna idea en ese aspecto tenemos pues cuando son la una y veinte no os vayáis porque al final el fin del acto consistirá en una interlocución libre de cada uno de los tres candidatos en las que os van a decir por qué les tenéis que votar a cada uno de ellos vamos a comenzar el turno de pregunta libre con una pregunta sencilla que nos enviaba Jesús Caballero comenzamos con esta pregunta responderá quien lo estime por turno de los tres y ya podréis ir levantando la mano para que preguntéis quien quiera de vosotros decía Jesús ¿estaríais dispuestos a firmar un pacto de gobierno preelectoral a margen del resultado que arrojen las urnas en estos términos configurar el equipo de gobierno tricolor cuya lista se elaboraría en función a los votos obtenidos por cada candidatura ostentando la alcaldía dos años la candidatura más votada y los dos siguientes la segunda más votada siendo el equipo de gobierno formado proporcionalmente en función de los votos obtenidos textual ¿estás ahí? Jesús no me invento nada los caballeros yo de todas maneras voy a decir una cosa igual redunda en mi perjuicio pero nosotros en esta legislatura los representantes de la mancomunidad de aguas cascante cintro enigo y fítero hemos conseguido una cosa con anterioridad y con todas las legislaturas siempre la presidencia recaía en cintro enigo y ahora no la hemos repartido un año el primer año la ostenta cascante segundo año la ostenta fítero y los dos siguientes la ostenta cintro enigo por volumen de habitantes yo con eso ya no digo más luego habrá sería no muchas veces sopesar el cargo que se tenga sino muchas veces los programas políticos y que se estén de acuerdo en desarrollar en que se ha desarrollado los diferentes temas pero insisto que en la anterior legislatura los dos representantes que lo formamos hicimos eso y os puedo decir Jesús que el ambiente ha sido muy 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 bueno entre las seis personas que lo componemos de diferentes ideologías políticas nos hemos llevado muy bien y lo que es la presidencia ha sido alternando insisto el primer año la tuvo cascante la segunda la tuvo fítero y los dos últimos cintro enigo yo no te he dicho a ver a ver hombre firmar de antemano no porque luego están los programas y te tienes que basar en una serie de acuerdos programáticos y cada uno tendremos luego el resultado de las elecciones decidirá ¿no? pero cada uno tenemos nuestros puntos donde vamos a ser muy claros yo por ejemplo tengo muy claro que si tengo que llegar a un acuerdo de legislatura quiero que los presupuestos sean participativos quiero que la ciudad decida dónde va su dinero con las inversiones apostamos clarísimamente por otro punto que es la participación ciudadana para todo contra más se participe ciudadanamente es mucho mejor y esos dos puntos y los demás me los compran pues estamos dispuestos a hablar de lo que sea no hay que negar ni a uno ni al otro y al final luchamos por temas de la ciudad de Cascante yo creo que esta legislatura tenemos que ser más abiertos y llegar a mayores acuerdos posibles Cascante lo necesita disculpa José Luis yo para mí firmar aquí en un acuerdo entre los tres yo creo que lo veo imposible por parte de ninguno de los tres creo yo antes de las elecciones luego después podría ser fácil luego hablar de que yo para mí el ayuntamiento me gustaría que fuésemos once personas sin con las ideas que tengamos tal pero que trabajemos las once personas por un ayuntamiento y por un pueblo mejor me da igual sea alcalde Alberto sea yo o sea José Luis y si te parece Víctor pues comenzamos con el turno de pregunta manos por ahí si espera que te doy el micrófono Jesús en las instrucciones pone preguntas concretas y de manera ordenada en las preguntas ponía unas frases con exclamación que a mi juicio acompañan esta esta sugerencia ¿no? mía jugáis a todo o nada o sea cuando se compite a todo o nada es que después de la competición cuando ya han sacado los resultados y empieza el juego digamos de verdad legislativo viene la otra parte los que no ganan y esto lo hemos visto a lo largo de estos años pasados estas legislaturas pasadas dejan de ser actores en cuanto a que la digamos la influencia digamos de esos programas que plantean luego en sus mociones y demás y dejan y pasan a ser digamos simplemente presenciales ¿no? están en el ayuntamiento presenciando lo que hace los que han sacado y yo ganando y pensando en que es triste decir esto pero cuanto peor mejor sí, sí, sí bueno entonces entonces los programas o sea los pactos postelectorales no son posibles cuando siempre hay un ganador y un vencido pero los si hubiese programas o sea pactos preelectorales la gente que va a votar vería la disposición que tienen los que compiten en realmente hacer partícipe de eso lo que tú decías José Luis gobernar los once si yo si quieres te contesto yo para mí es lo que hablamos si yo gano las elecciones a tanto como Alberto como a los demás concejales que sean de Navarra Navarra Suma tienen la puerta abierta como José Luis como los demás concejales para gobernar el ayuntamiento con once personas porque yo si en mi candidatura hay una persona que no entiende de agricultura y José Luis es agricultor porque no puede ser el concejal de agricultura para mí es el buen sistema de trabajar once personas para un cascante sea independiente sea de el partido que sea sino que seamos once personas yo de todos modos bueno me parece muy bien y gracias por que os deis cuenta de las cosas yo cuando cuando se constituyó el ayuntamiento actual yo hice yo invité a todos los corporativos y les dije que que eligieran la concejalía o presidencia la que querían trabajar la presidencia yo no establecí yo no establecí líneas rojas yo no establecí oye yo os doy estas como a nosotros en el 2011 aún ganando las elecciones esto es lo que me dijeron esto y esto y esto para vosotros y si no quieres mala suerte yo les dije si queremos empezar de cero y trabajar los once tenemos que implicarnos los once y de manera que cada cual quiera y coja en lo que se sienta a gusto y hubo barra libre al final nos dejasteis como equipo de gobierno y la verdad que como digo insisto ahora me estás diciendo esa receta que ahora no pero también podíais haberlo aplicado en esta anterior legislatura que se os invitó para ello y no quisisteis ninguna si queríais hacienda urbanismo agricultura y demás y no quisisteis ninguna por lo tanto José Luis no estoy equivocado José Luis eso te lo garantizo no te lo puedo garantizar porque yo en ese momento no estaba pero los comentarios que ha habido es que no no era verdad es eso pues yo te aseguro que sí que es verdad eso te lo garantizo José Luis Aguado por concretar la respuesta a Jesús Caballero y pasamos a por más brazos te das cuenta a Jesús en un momento ti 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 tiene la respuesta sin más bueno más brazos María Ucar sí hola bueno yo no pertenezco a la sociedad de cazadores no tengo mucha idea de cómo funciona esta mañana hablando con un amigo de que íbamos a venir al debate nos ha comentado ojo te importaría preguntar qué posturas o qué pretenden o qué ideas llevan con el tema de los cazadores del coto de caza imagino que es concretamente la pregunta entonces yo sé que estos últimos años es el sistema de gestión o ha cambiado no puedo aportar mucha más información y desde luego que vuestra respuesta principalmente es para el medio de comunicación para vía internet o demás que la escuchen los interesados en ello gracias bueno bueno la caza el aprovechamiento cinegético es un aprovechamiento comunal del común de los vecinos la caza ni pertenece a José Luis Gómez ni a José Luis Aguado ni a Alberto Añón es de todos los vecinos por lo tanto el ayuntamiento tuvo que asumir la gestión del coto porque había cierta guerra social entre agricultores contra cazadores cazadores con cazadores y demás y todo eso nos salpicaba el ayuntamiento eran muchas las quejas de agricultores y demás intentamos buscar un término medio volcarnos involucrarnos todos los colectivos en lo que es el desarrollo de la caza bueno yo creo que se puede buscar un término misto que sea la sociedad de cazadores la que gestione determinados determinados ámbitos de lo que es la gestión el calendario las especies y demás y que el ayuntamiento gestione otros apartados del mismo coto de caza pero insisto lo que tenemos que intentar y lograr entre todos es la paz social no podemos estar como se estaba anteriormente en otras legislaturas cada dos por tres en el ayuntamiento los agricultores quejándose casi llegar a las manos entre agricultores y cazadores yo creo que entre todos tenemos que convivir como digo la caza es aprovechamiento comunal de todos los vecinos del pueblo con lo cual creo que se tiene que gestionar de una manera eficiente nosotros pues la verdad en el tema de la caza apostamos porque el coto sea público y de gestión pública sin duda alguna el dueño de toda esta historia es el ayuntamiento otra cosa es la gestión porque ellos son los que más saben si hay que repoblar por aquí si en fin pero el que tiene que poner los puntos sobre las ideas a la hora de cómo se gestionan no las especies sino en el fondo es el ayuntamiento y tiene que ser siempre público otra cosa es que los agricultores son los que más saben del tema qué especies hacen falta los cazadores perdón los agricultores perdón me he confundido que también afecta a los agricultores es un tema que también lo afecta a los agricultores pero ahí es donde tiene que intervenir el ayuntamiento para intentar conciliar las dos partes agricultura y cazadores pero insisto yo creo que el coto tiene que ser de gestión pública yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Luis que tiene que ser una gestión pública que dentro del ayuntamiento son los que tienen que mantener el orden entre los cazadores entre los agricultores que el gobierno de Navarra sea también partícipe de este problema con si ha de falta subvenciones para tanto como ayudar a los agricultores como para los cazadores Ángel Inés ahora sí ¿no? Vale Gracias Mira quería decir dos cosas la primera ya que antes en una de las preguntas que había enviado claro no se ha permitido hacer aclaraciones pues lo que quería aclarar bueno dentro del formato quiero decir vale pero no lo hubiera tenido de acuerdo con lo cual por ejemplo a Jesús se lo habéis dado me parece pero a mí no el tema al que me refería concretamente es al del plan general que desde hace unos días está en periodo de alegaciones y yo desde luego a través de la página web no he podido acceder a la información con lo cual entiendo que hay que ir al ayuntamiento en horario de oficina como considero que es un tema bastante importante en cuanto que afecta no solo a intereses de las personas que tengan terrenos o no terrenos sino lo que es a los intereses de toda la ciudadanía era por lo que formulaba esta pregunta creo que hay posibilidades hoy día de acceso a esa información aunque sea a través del certificado electrónico o otro sistema que facilite el poder acceder a esa información y no tener que venir desde algún sitio o desde algún punto lejano o incluso si se está trabajando desde el trabajo a consultar y la pregunta o las preguntas porque había hecho dos preguntas que me parecían importantes no sé una la formulé en el último pleno pero la quiero formular ahora para los nuevos candidatos una ¿qué planes de mejora se plantean en cuanto al agua de boca a fin de que podamos cumplir las recomendaciones de la Comisión Europea como son consumir agua de calidad y reducir la cantidad de plástico? Esta sería una pregunta y ya hago la segunda que yo creo que encajaba en lo de temas sociales pero no la habéis hecho ¿de acuerdo? ¿qué proyectos o planes de futuro tienen previstos cualquiera de los tres candidatos o grupos en pro de una integración y una convivencia reales y efectivas teniendo en cuenta la multiculturalidad existente actualmente en la población de Cascante y la irrupción a la vez en el espectro político de partidos que se manifiestan abiertamente contrarios a la llegada de personas de otros países a las relaciones entre personas del mismo sexo que son además antifeministas etcétera y que ya han dejado de ver a través de las urnas que al menos suponen en Cascante un 6,32% de los votantes ya está vale pues hombre que no hemos dejado preguntar Angelines hemos puesto tu pero bueno yo dos bueno yo te voy a contestar en dos aspectos uno la verdad que en primer lugar yo creo que esta ha sido la primera legislatura en que los plenos nos han encorsetado que todo el que ha querido ir a los plenos y preguntar se le ha permitido ahí están Gelines ahí están Jesús y además se da se termina el pleno y se da un turno de palabra a la gente para que pregunte y exponga lo que quiera exponer luego también es cierto y te agradezco la sugerencia miraré lo relativo al estrategismo de la organización territorial que está en fase de exposición pública y por qué no está colgado en la página web del ayuntamiento lo miraré y si es un tema que igual esto lo pondré más visible para que puedan acceder todos los vecinos la verdad que me extraña no tengo conocimiento de ello en lo relativo a los planes de mejora del agua del boca pues evidentemente nosotros estamos donde estamos y estamos ya te he dicho que he mencionado anteriormente que se hizo por parte del gobierno de Navarra el ciclo integral del agua se plantearon muchas alternativas y la mejor alternativa que se hizo o se decidió por parte como digo del gobierno de Navarra era que Cascante donde más calidad de agua de boca fuera a través de la llegada del canal de Navarra nosotros el canal de Navarra incluso Moncayo todo va a cambiar mucho como hemos dicho anteriormente con la llegada del mapa local se van a mancomunar en 19 comarcas y luego una de las competencias que tiene que asumir toda la comarca es lo relativo al agua con lo cual yo creo e iba por ahí había 6 o 7 propuestas como digo y del estudio del ciclo integral del agua y que ha hecho el gobierno de Navarra desde luego tal y como estamos viviendo a día a día y el agua ni es saluble ni es óptima por lo tanto ya te digo que esperemos que en los próximos años esto no es para ni para 6 meses ni un año podamos ver la realidad yo en el otro la verdad me parece que hablabas de proyectos de multiculturalidad y demás ¿verdad? Sí, sí un 6% de vos no es lo mismo que convivir es decir ahora mismo en Cascante vivimos muchas culturas y más me refiero a la gente adulta que a los niños porque a lo mejor en los niños es donde menos problemas hay ¿no? pero ¿qué proyectos hay para que se conviva? para que estemos integrados porque yo veo a través a veces del Facebook que la gente comparte determinadas cosas que bueno bueno como tú bien como tú bien como tú bien sabes Angelines una de las competencias que tiene transferida el Ayuntamiento de Cascante es la relativa a políticas sociales que es a través de la mancomunidad yo creo que no es algo que solo o única y exclusivamente ocurra en Cascante ocurre en las otras cinco poblaciones de la Ribera Murchante Áblitas Montiagudo Cascante Varillas y Tulebra por lo tanto yo creo que las acciones que se tomen al respecto tienen que ser a través de la mancomunidad como son otro tipo de tema de ayudas el tema de protección etcétera etcétera por lo tanto yo creo que el mensaje o la sugerencia el organismo donde se podría o debería hacer para mi modo de ver sería a través de la de la mancomunidad más más preguntas tenemos aquí bueno no habéis dicho nada bueno sí perdona al final lo del ayuntamiento que lo vamos a decir nosotros porque es que es tema de la administración local tuya yo antes cuando he mencionado Angelines con el tema del multirracismo nada más empezar he hecho referencia a que nosotros no tenemos ningún problema ni pensamos en la igualdad de raza religión y por condición sexual al fin y al cabo somos cascantinas y cascantinos cuando se habla de temas tenemos que convivir porque tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones y en eso consiste y nos tenemos que ir acostumbrando que los apellidos García y demás de aquí a un periodo relativamente corto se terminarán de ser predominantes y la población pues crece indudablemente hay que integrarse lo más posible pero todos nos tenemos que integrar porque al fin y al cabo y sobre el tema del agua pues la verdad es que es muy triste estar en la falda del Moncayo y tener la mayoría que cascantinos comprar agua embotellada se dejó por circunstancias la agua que nos bajaba del Moncayo no sé por qué no se reparó en su día no se quiso y ahora pues la verdad es que tenemos que vivir de beber del canal de Navarra perdón del canal de Lodosa de Navarra entonces pues la verdad es que cuando se dejan las cosas y no se solucionan a tiempo luego se pagan consecuencias y bueno lo del agua yo espero mejorar y de todas maneras Alberto me congratula que pienses que se va a poder hacer lo de las conmarcas locales no no yo no he dicho yo no he dicho yo no he dicho yo no he dicho que esté a favor yo he dicho que es pretensión del gobierno que es pretensión del gobierno de Navarra o del actual cuatro y partito el llevarlo a cabo y de todas maneras ya esto ya se nos entregó por parte de la Federación Navarra de municipios y consejos a todos los corporativos de cómo quedabas y cuáles serían las competencias que se veían asumidas pero te quiero decir que a mí personalmente y lo digo abiertamente a mí no me gusta la reforma de la administración local porque nos quitan muchas competencias a los ayuntamientos nos quitan quitan muchísimas competencias a los ayuntamientos pequeños que prácticamente desaparecen como Tulebras, Varillas y demás que prácticamente y como digo y asumen también en lo bueno o en lo malo asumen otras competencias Bueno eso nos lo podéis contar en las entrevistas que haremos con cada uno de vosotros en la radio porque si no nos halagaremos mucho hay más preguntas Paquita te paso el micrófono Hola buenas agradecer a Radio Ciercio porque me dé la opción de asistir a este evento como cascantina que soy quiero seguir sintiéndome orgullosa de ser cascantina y de poder vivir en el centro pero para eso ustedes les pido que me tienen que dar una garantía de que mi día a día puede ser bueno y beneplácito me explico mi día a día en el centro es un sin vivir hay veces que tengo que aprovechar a dormir durante el día porque durante la noche no he podido estoy a favor de que todos los negocios funcionen y ahí me meto porque tengo mi propio negocio pero resulta que yo me siento muy violenta estando dentro de mis derechos porque en primer lugar no sé si supongo que hay normativa el problema es porque no se cumple o se hace respetar las normativas estoy rodeada de cinco que no se pueden llamar peñas son cuartos donde ayer por ejemplo a la una y media de la mañana pedí por favor si nos dejaban descansar no hay o sea no voy a estar todos los días llamando a la foral porque entonces hoy entre comillas la protestona estoy de acuerdo que hay que aguantar que vivo en el centro fiestas patronales fiestas de primavera eventos puntuales pero sí que me gustaría que hubiese unas normativas y se hiciesen cumplir en cuanto a descanso por el sitio donde estoy ubicada tengo que entrar con mi coche por dirección prohibida según orden municipal ¿vale? lo hago pero ¿qué ocurre? lo que me conlleva es a enfrentamientos que no tengo por qué si hay una normativa la cual se hace para que todos podamos convivir ¿por qué no se respeta? ¿por qué cuando yo entro dirección prohibida claro evidentemente no me puedo ir diciendo a todo el mundo no es que tengo que entrar por aquí porque lo que me oigo son pues porque subo la ventanilla y simplemente me callo y dejo pasar pero son enfrentamientos violentos ¿dónde va esta chula? ¿quién se cree que es? ¿a dónde va? o sea que molesto yo cuando en realidad creo que soy la perjudicada así como por ejemplo una nota de higiene que creo que hay radica de la educación de que si ustedes observan la gente está en las terrazas y cuando tiene un niño pequeño hay que se hace pis hablando en términos normales le llevan a la calleja de las paulinas a hacer pis esos niños crecen esos niños siguen haciendo pis ahí esos niños siguen vomitando ahí y los que vivimos ahí no podemos abrir los barcones porque huele todos los fines de semana no hablamos de puntuales ¿vale? de fechas puntuales que ya sabemos lo que hay y que yo por ejemplo procuraba aparcar fuera para no molestar pero sí que quiero que haya una normativa si no se cumple que me digan el porqué y controlar que yo a los jóvenes les intento explicar que todos queremos divertirnos pero que con un orden que creo que es lo que no se lleva al cabo gracias pues turno abierto a los tres José Luis yo por parte del grupo socialista como hemos comentado antes nos gustaría hacer con una con terrazas con vecinos en el espacio de toda la parte del casco urbano de la parte del centro hacerlo peatonal que podréis centrar los vecinos concretar con los vecinos cómo se puede hacer entre todos mirarlo cómo se puede hacer para que no molestar lo menos posible durante todo el año a todas las personas cada bar que tenga su terraza su local que tenga que limpiar su zona o como por lo menos hacer una junta y mirar entre todos cómo se pueda arreglar ese problema aprovechando no me boicotees Víctor aprovechando que Francisco tiene una pregunta que va dirigida a los tres en genérico le damos el turno de palabra y así tenéis Alberto y José Luis Aguado oportunidad de contestar también José Luis buenos días de lo que menos he oído hablar se habla un poco de trabajo pero una de las cosas importantes del trabajo precisamente encascante sería la agricultura no se ha hablado de la concentración parcelaria se hizo un estudio yo quisiera saber ¿hay algún estudio hecho por parte del ayuntamiento en el cual no deberíamos de depender del canal de la barra solamente y de las aguas del moncayo que serían muchas más baratas para el riego de todo el monte y así podría el ayuntamiento mantener la propiedad y a la vez dar parcelas a gente que quisiera dedicarse a ese tema? Cortita y al pie ahí va la respuesta A ver te contesto Francisco ya que no tomáis No, yo voy a contestar pero como contesto siempre el primero dijo yo Yo por mi parte no sé cómo está ese tema A ver lo que sí hay es Ignacio Gil es un responsable del medio ambiente del gobierno de Navarra Ignacio Gil que es de Fustillana y ese sí tiene hecho informes sobre la posibilidad de regar del valle del Keiles Cascante Yo a nivel de ayuntamiento no lo sé Francisco pero que hay varios informes y sé lo que defiendes porque tenemos que tener claro que si llega al canal de Navarra prácticamente el 80% de los que tenemos alguna parcela no la tendremos porque el canal de Navarra principalmente va para las grandes empresas de agroalimentación y si tenemos las aguas del Moncayo tanto para beber como para regar y hay ese informe que te digo de Ignacio Gil pudiendo regar la mayoría del monte comunal de Cascante de esas aguas no estamos o por lo menos Cid trataremos de poder lograrlo porque abaratará mucho y ahí podremos entrar más personas francisco tienes ejemplos muy variados en muchas poblaciones que se ha hecho el canal de Navarra y mismamente en Ablita es lo que ha supuesto la reducción perdón Alberto la reducción de mucha gente como tú y otros varios que tenéis y es un suplemento económico y que se ve abocado a la desaparición porque los gastos son superiores al posible rendimiento que tú tengas y yo no estoy diciendo no al canal de Navarra si estoy diciendo que a lo mejor se puede complementar con el Valle del Cailes que alternativas puede haber Francisco y hay que estudiarlas antes de decir sí o no a ver yo si quieres yo el estudio de Ignacio Gil si que lo hizo a nivel de gobierno de Navarra y hablaba en concreto de Cascante porque Cascante es un caso especial por tener el comunal tan grande que tenemos ¿vale? y entonces porque el comunal también es otro tema que los ciudadanos y ciudadanos de Cascante tenemos mucho que decir en este tema porque es sí, sí, Francisco tenemos mucho que decidir porque lo tendremos que decidir el comunal entre todos nosotros eso que nos venga impuesto de que el 60-40 habrá que pelearlo ¿eh? yo no sé a qué estamos dispuestos pero podemos pelearlo como sociedad eso que te digan esto es así ahí va y aplaudimos con las orejas o peleamos como población por nuestros derechos es que joder si estamos pasivos pues nos harán lo que quieran pero como sociedad también nos podemos organizar y no estoy diciéndonos al canal de Navarra pero hay que saber los costes que conlleva ¿eh? Francisco y tú eres agricultor y sabes lo que ha pasado en Ablitas y en otras poblaciones que a lo mejor no nos queda más remedio pues sí pero hay estudios yo te digo que desde el propio departamento de industria del gobierno de Navarra se han hecho sobre la cuenca del Valle del Cailes pero también es cierto que tú estás te estás contradiciendo del mismo modo que hay un estudio del director general de infraestructuras agrarias que es Ignacio Gil también había un estudio y una propuesta que él no hacía que era él el que hacía esa propuesta que era del 60-40 que venía de él o sea que no miremos por un lado lo bueno de él y miremos lo otro efectivamente a ver yo con el tema de los comunales Cascante hemos iniciado un procedimiento un proceso de participación ciudadana se han tenido cuatro o cinco sesiones donde todo el mundo ha tenido la oportunidad de ir informarse opinar y establecer propuestas que se plantean no hemos sido o no ha sido mucha la gente que ha ido Francisco yo creo que ese tema se tiene que seguir a ver Francisco ese tema se tiene que seguir trabajando lo relativo tú has hecho la pregunta lo relativo a lo del tema de lo que se riega a través de todo el término de Cascante no se puede regar del canal de Navarra también es cierto y aquí hay gente que ha estado en sindicatos de riesgos y demás tú sobre todo que el pantano del mal es deficitario el pantano del mal es deficitario para toda la cuenca del Keiles con lo cual yo creo hace un año se reunieron la consejera de agricultura del gobierno de Navarra y el consejero de Aragón para que todo lo que no se regaba a través de lo que es el canal de Navarra y se tuviera que regar a través del pantano del mal pues que se hicieran concentraciones parcelarias y ahí estábamos precisamente las localidades o las comunidades de regantes que pertenecemos a la zona o al valle del Keiles pero como te digo también son conscientes y de hecho la consejera estuvo en esta reunión para hacer la concentración parcelaria de todo lo que no se rega a través del canal de Navarra y si se riega a través del pantano del bar con lo cual a mi modo de ver yo poco o mucho me dedico al campo pero yo insisto que hay que que hay que ir hacia los nuevos tiempos y los nuevos tiempos a mi modo de ver sin se podrá o no se podrá perder la titularidad del comunal que eso lo tendremos que decidir los vecinos pero yo entiendo que hay que ir y el progreso es hacia la concentración parcelaria no tengo nada que decir porque esto es mira hay cuestiones que nos han hablado en este debate Francisco y son para hacer un debate es tema de urbanismo tema de más y de verdad ya hemos mucho tiempo hay reuniones a través del proceso de participación ciudadana con el tema de los comunales y el canal de Navarra joder ahora nos engarramos en hacer aquí un debate de esos temas ya te digo yo creo que en eso se irán dando porque te obligarán si viene el canal de Navarra te obligarán a que una u otra fórmula tengas usted es obligado a hacer sin duda más según bueno pues pero venga ágil pero ágil a ver yo quiero vender algo ya me encargo yo de que de que de que la sanación es un buenísimo y animar a la gente a que se conviven y hay una cosa que nos quieren a dos millones desde arriba y lo que más es que después de dinero para que las grandes empresas puedan invertir y después de que al fin no pueda salir y ese dinero vaya a parar mediante bancos pues bien pues la doctrina así nosotros picamos el billete los que estorbamos nos vamos y lo que darán dos de cuatro que es lo que ha pasado en los pueblos cuando actualmente están regando con las de Navarra en la mayoría sobre todo los que se dedicamos a la mayoría pero que pero que es que es para hacer un debate de esto yo creo que ahora ya son las dos de la tarde llevamos dos horas vamos a hacer la última la última la última de las preguntas antes de la intervención final y la va a hacer Mariluz yo he oído aquí muchas propuestas muchas hablamos patrimonio medio ambiente canal de Navarra agricultura un batiburrillo que a veces me resulta incompatible y le digo a los candidatos que a mí me cuesta conjugar el tema de la concentración parcelaria con el tema de conservación de patrimonio paisajístico me cuesta entonces ¿me podéis decir cómo se puede conjugar semejantes ideas en el mismo paquete sin que porque bueno el patrimonio queda muy bien decirlo pero luego hay que defenderlo y a la hora de defenderlo pues yo personalmente lo que he visto por ahí es que no se defiende adecuadamente cuando hay intereses de gente de vecinos o de económicos sobre todo intereses económicos entonces ¿cómo vais a hacer para conjugar ese patrimonio que en principio entendemos que es un valor del pueblo que es vendible que el turismo que no sé qué con proyectos que luego ese patrimonio lo tiran por tierra entonces ¿cómo vais a hacer eso? Bueno no vamos a ver en el supuesto en el supuesto en el supuesto que hubiera que hacer cualquier tipo de actuación principalmente con la llegada del canal de Navarra tenemos que tomar las medidas más adecuadas para que sea lo menos gravoso para los intereses medioambientales efectivamente y yo también te digo que tenemos que defender los intereses medioambientales pero también los diferentes los intereses agrícolas o los intereses de industria en el sentido ya hay modo de ver y es una apreciación muy personal yo creo que tenemos ahí modo de ver un patrimonio que igual tú lo analizas desde el punto de vista medioambiental muy provechoso pero desde el punto de vista agrícola creo que se puede sacar más rentabilidad y está desaprovechado el patrimonio agrícola de Cascante y con lo cual entiendo que hay que buscar los medios para que se busque un término medio yo creo que que será o puede ser complicado pero tenemos que hacerlo ya te digo que tiene que ser lo menos gravoso para el medio natural o el medio ambiente yo creo que la manera es hacer una mediación entre las dos cosas para que salga posible tanto los agricultores como el medio ambiente bueno parece que el hambre ya está haciendo mella en el público porque se va vaciando un poco pero bueno como hemos dicho vamos a cerrar el acto si os parece si te parece Víctor con una intervención final de los tres candidatos de los tres alcaldables que os van a no vamos a pedir el voto formalmente José Luis pero sí que nos gustaría que en en una breve intervención le contéis al público por qué creéis que vuestra candidatura es la mejor para Cascante comenzamos como hemos hecho por orden alfabético José Luis bueno a ver aquí en este debate pues al final se han quedado temas importantísimos importantísimos sin tratar como es urbanismo el tema de circulación creo que cuando el pueblo se corta creo que hay que tener un plan de emergencia preparado con policía foral incluso con el hospital Reina Sofía porque el otro día sucedió ¿no? cuando cayó una persona y tuvimos que ir a buscar una llave a un local a mí me parece que eso que hay que tener preparado hubiera hablado del tema de los vados y luego al final ¿por qué nos jodís? creo que hemos demostrado que somos gente que aporta cosas a la ciudad hemos gobernado en estas tres legislaturas que va a CID tanto hemos apoyado en ocasiones al PSOE como en esta legislatura hemos apoyado a UPN ahora ha llamado Navarra Suma aprobando sus presupuestos en ese sentido creo que podéis seguir confiando en nosotros en que siempre apostaremos por lo que creamos lo mejor para la ciudad y no tenemos por qué definirnos en concreto con uno ni con otro sino apostando siempre lo mejor para la ciudad ya he dicho anteriormente que nuestras medidas van a ser básicamente o pretendemos que sean de un carácter social que beneficie a todos y todas las ciudadanas de cascante ya os he dicho que desde luego una aspiración que tengo es principalmente que los presupuestos sean participativos la administración del ayuntamiento y es lo que nosotros pretendemos es la más cercana al ciudadano es la que más problemas puede resolverle al ciudadano y tenemos que insistir mucho en ello que el ciudadano no vea al ayuntamiento como algo que está allí y que no es de él al fin y al cabo nosotros si salimos elegidos seremos vuestros representantes es decir tenemos que estar gestionando vuestras inquietudes y creo que por eso que decir no es cuestión ya de política sino de actitud hacia la ciudadanía creo que hemos sido más que necesarios y hemos aportado nuestras cosas para que nos sigáis confiando vuestra confianza muchas gracias José Luis le damos voz a tu tocayo bueno dejar claro que nosotros nuestra intención es hacer una propuesta socialista para que nuestra ciudad sea basada y conseguir que el ayuntamiento sea abierto y social optimizar los recursos y los planes estratégicos ambiciosos para pegarlos y en la realidad verdadera necesitar los cascantinos y cascantinas un pueblo unido por sus proyectos por donde los vecinos sean atendidos con necesidad cívicas y sociales con garantía de progreso y de futuro por eso yo creo que somos el mejor candidato para la alcaldía de Cascante y Alberto bueno yo creo que todos ya me conocéis he estado cuatro años como alcalde yo ya he dicho yo a lo largo de estos años yo creo que he intentado que he intentado ser una persona cercana entré en el ayuntamiento con mi número con mi móvil con mi número de móvil y lo sigo llevando no tengo móvil del ayuntamiento mucha gente me llama a cualquier hora con cualquier tipo de problema con lo cual creo que he sido una persona bastante cercana creo que con muchos de los problemas que se han expuesto y se exponen empatizo mucho y bueno yo que sí sí que os pediría que efectivamente vuestro apoyo vuestra confianza porque creo que se han quedado muchos muchos proyectos por hacer como enumeraban con anterioridad creo que son momentos de conocer los temas para sacarlos adelante y creo que que desde el ayuntamiento hay que actuar con humildad he dicho también al principio que pedía disculpas por los errores que se habían podido cometer creo que me considero persona que he aprendido de los mismos entiendo que puedo por así decirlo llevar adelante los proyectos por los más más importantes para nuestra localidad en los próximos tiempos y nada desearos muchísimas gracias porque nos hayáis escuchado muchísimas gracias por haber escuchado nuestros proyectos se quedan muchos temas en el aire muchos planteamientos que tenemos como he dicho el tema de el tema de agricultura el tema de urbanismo y demás que era un poco nos hemos ceñido a lo que nos ha establecido Radio Cierzo con lo cual no podemos hacer sino seguir el guión por eso muchísimas gracias pues antes pues antes de la locución final de Víctor que será quien despide del acto simplemente yo quiero reforzar dos ideas una fundamental valorar a estas tres personas que tenéis aquí porque en tiempos tan jodidos con la implicación en la vida social de un pueblo que tres personas decidan hipotecar su vida personal para dedicarla a un pueblo yo creo que es muy importante me da igual a quien vayáis a votar pero hay que valorar la disposición de estas tres personas y el resto de las personas que completan las candidaturas evidentemente y dos valorar vuestra disposición a todos los que estáis y habéis estado ahí porque habéis venido a escuchar a formar vuestra idea de voto quizá hayáis venido con unas expectativas y salís con otras no lo sé el único planteamiento que teníamos en Radio Cierzo es acercar a los que estáis ahí con los que estáis aquí que esta cercanía se mantenga durante los cuatro tropecientos años que nos queden y simplemente pues eso agradeceos vuestra respuesta siempre y el amigo Víctor pues va a cerrar el acto Bueno pues muchas gracias a todos y a todas por venir aquí un placer un sensacional trabajo el tuyo Joseba te tengo que felicitar y bueno también dar las gracias a los candidatos y a por supuesto a vosotros y a vosotras porque si las personas que nos escuchan sería imposible hacer esto como se han quedado muchas cosas en el tintero pues vamos a informar ya que los candidatos también se han comprometido a pasar a puerta cerrada en este caso por la caja azul y por lo tanto estarán en los micrófonos de Radio Cierzo y expondrán con detalle mayor el programa electoral con el que concurren a las elecciones y esta vez sí ya podrán pedir el voto aplausos Gracias.